¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos un día más, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy traemos un vídeo algo especial. Vamos a plantear un reto, ¿vale? Va a ser un entrenamiento en el que os voy a retar a mí, a vosotros, a mis compañeros de clase en un entrenamiento que he preparado yo y que he diseñado yo. Como veíamos viniendo en vídeos anteriores, hablábamos sobre una preparación física aplicada o bien a entrenamientos de running o aplicada a los entrenamientos de fútbol. Hoy vamos a centrarnos en entrenamiento funcional o crossfit y vamos a plantear y a diseñar un ejercicio en el cual os retaré para ver quién es capaz de conseguir el máximo de rondas posible, ya que es un antrat. Y un antrat consiste básicamente en eso, de 3 a 5 ejercicios, en una duración de hasta 16 minutos máximo, donde intentaremos realizar las máximas rondas posibles en ese tiempo determinado. A continuación os voy a dejar el reto. El reto se llama Muditos Challenge, donde trabajaremos la parte del pectoral y el abdomen. El reto se llama así porque mis compañeros en clase me llaman mudito porque soy un chico callado y por eso me llaman así. Entonces yo le reto a ellos y les digo que a ver si después de este entrenamiento son capaces de articular palabras. Así que vamos a conocer los ejercicios y vamos a ver vídeos con los diferentes ejercicios y adaptaciones para la gente que no pueda realizar este entrenamiento. Antes de continuar con el entrenamiento y conocer los ejercicios, tengo que decir que este entrenamiento ha sido realizado por Jorge Ruiz y las actuaciones las ha hecho Álvaro Trujillo, ya que yo no puedo acaso en el ensayo. Pero bueno, vamos con ello, continuamos con el reto. ¿Estáis preparados? ¡Suscríbete al canal! 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 Chiquen's lookin' at me